Hoy estamos en Lakeland, estamos en una reserva natural donde vinimos a ver los caimanes y otros animales. Estamos aquí con Brian y este es el lugar se llama Circle B, es pantano, es un lago grandísimo, un lugar sin duda especial para los caimanes que venimos a ver. Estamos en la entrada del sendero y queremos ir al Lake Thread para darle la vuelta al lago y a ver si vemos a los cocodrilos ahí. Tuvimos suerte hoy porque está medio nublado el tiempo, va a estar en los 75 grados, no va a haber mucho calor y ojalá no haya mosquitos porque estamos en una zona pantanosa. Ustedes ven estas marcas aquí, estas marcas son el cocodrilo caminando del monte hacia el lago. Ven como se abre por aquí, se abre por allá, por acá también se abre y llega hasta por acá. Toda la vegetación muerta es el cocodrilo caminando. Los cocodrilos caminan más que lo que uno se imagina. Uno piensa que está siempre en el agua pero a los cocodrilos les gusta caminar, cambiarlo donde viven porque si no hay comida pues van a buscar comida en otro lado. También caminan mucho cuando están en la época de los nidos fuera del agua. Parece que no, pero ellos caminan. Vamos a ver si vemos uno ahí adelante. Vemos los primeros signos de que hay agua. Pero bueno, sigamos. Hasta ahora no hemos visto ningún animal. Si la temperatura del agua se ponga más fría que la temperatura en la tierra, los caimanes van a empezar a salir. Yo creo que hasta aquí llegó el camino. Vamos a regresar y vamos a seguir a la orilla del lago y después vamos a dar la vuelta por el otro camino a ver si podemos ver el puente. Aventurero, miren para acá una mata de naranja en el medio del monte. ¿Qué creen que vamos a hacer ahora? Hay que comerse una naranja de esas porque caballero, silvestre, debe estar jugosa, tan madura. Ni modo, hay que cogerla. Vamos para allá. Cogimos tres naranjas para la merienda en un rato. Hay que hidratarse, señores. ¿Qué te parece el lago? Esto es beautiful. ¿Está bonito? Me encanta todo aquí. Sí. Bastante lindo el lago. Estamos en un pequeño muelle donde uno puede mirar del agua hacia el monte. Es verdad que el lago está grande, caballero. Es verdad. Grandísimo. Una cosa que nos estamos dando cuenta que primera vez que lo veo es que los animales están súper amigables. Se acercan a uno, no se van cuando nos acercamos. Hemos logrado coger unas tomas bien cerca de algunos pájaros. Una ardilla. Esperemos que los cocodrilos sean amistosos también y se dejen tomar unas buenas tomas. Nos dijeron que más adelante hay un área pantanosa donde hay un par de ellos cogiendo sol. Vamos a ir para allá a chequearlos, a ver qué pasa. Mi gente, esta reserva natural está a una hora de tampa más o menos por la 4 y es súper fácil. Una vez que te sale de la carretera está a unos 15 o 20 minutos y esto es lo que vinimos a ver señores. Los caimanes y esto lo que le queremos traer en aventuras y asados. Miren qué belleza señores. El rey del monte en la Florida. Un caimán como de unos 5 pies cogiendo sol. Ryan, ¿a qué se siente ver un caimán en el monte por primera vez? Y quiero saber a lo que sabe. ¿A qué sabe? Un bebé caimán. Ve cómo se mueve. Está cogiendo sol tranquilito ahí. Ese debe haber nacido este año. Si acaso tendrá unos 3 meses. Increíble mi gente. ¿Has visto un cocodrilo verde? Bueno, ahí hay uno. Está cubierto con las maticas. Vamos a ver si lo vemos mejor por acá. Empezó a llover ahora. Está apenas empezando. Así que todavía podemos estar debajo de una mata y no mojarnos tanto. Pero vamos a esperar a ver si realmente es una nube pasajera y no una tormenta de la Florida que se pone buena. Bueno, la lluvia parece que no va a parar. Así que decidimos seguir caminando. No está muy fuerte, pero bueno. Estamos preparados. Tenemos ropa secas en el carro. Si nos mojamos, eso no importa. Lo bueno es que no está muy frío el agua, ¿verdad, Brian? No. Es refrescante un poquito. Aunque estamos en enero, la temperatura hoy está alrededor de 75 grados. No está ni frío ni caliente. Está en el medio. Hoy ha sido preferida un día soleado porque los cocodrilo hubieran salido del agua. Pero bueno, no. Pensé que iba a salir el sol. Decía que la lluvia era más bien por la tarde. Ahora sí que tuvimos que guarecernos bajo una mata. Hasta esperar que pase. Lo bueno es que hoy no se trabaja. Hoy estamos de descanso. Hoy es un día para la aventura, ¿no es verdad? Mi gente, no pudimos esperar más. Si seguimos esperando, nos pasamos ahí media hora. Y tenemos que seguir caminando. Así que sacamos la ropa que trajimos para mantenernos secos. Y vamos a seguir caminando. Ahora con mucho más cuidado porque como estuvimos mirando, los cocodrilos están cerca. y debemos mostrarles. Debemos mostrarles que cerca está el agua del camino. Estamos caminando por medio de un pantano. Tenemos agua en los dos lados. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Estamos medio camino. Nos falta como dos millas para llegar a la meta. Y creo que el agua está apretando cada día más. Parece que vinimos a mojar en el aguacero. Lo único malo, con esta lluvia, posiblemente ya no veamos más cocodrilos ni caimanes. No es probable que se vayan para el agua y se queden ahí, no estén afuera. Pero ni modo. Vamos a terminar el trail. Y seguro que venemos otro día porque este lugar está bello. Yo nunca había visto tantos animales juntos y tan amigables. Desde las ardillas hasta los pájaros. Bueno, hasta los cocodrilos. Los caimanes estaban ahí al lado. Muy interesante. Miren esto. Lo que le digo de animales. Miren. No se va. Me estaba diciendo un hombre de adelante que más de mil visitantes al día vienen al parque este. Uno está en el medio entre Oslando y Tampa. Dos es gratis. No hay que pagar nada. Lo único que tienes que hacer es no darle comida a los animales y no traer mascotas. Yo no quiero traer un perro aquí contando cocodrilos lo que hay. Imagínense. Es un peligro. Y tercero. Que uno ve la vida salvaje bien de cerca. Como por ejemplo de aquí. Este centro de observación. Me lleva directo al lago. Y los animales no los pueden ver. Nosotros si podemos ver a través de los orificios estos. Es grandísimo este lago. Como dice Brian, estaría bueno cajaquear acá. Pero yo creo que no lo permiten. Tendría que averiguar. Brian. Ya. Tendría que ver aquí estaría bueno. Ya. Buen delicioso. Miren como la corúa pescó otro pescadito. Parece que cogió un pescadito. Miren como lo golpea para matarlo. Increíble mi gente. Miren como le da con la cabeza en la mata. Yo nunca había observado esta inteligencia en estos animales. Yo sé que ellos se ponen debajo de los callas. Porque saben que la sombra los ayuda a pescar. Ven mejor a los pescados. Pero esto es increíble. Y lo tiene clavado con el pico. Increíble. Están arriba de nosotros. Están al frente de nosotros. Están por donde quieran señores. Aquí tenemos otra ardilla. Señores. No les importa para nada que estemos. Tan cerca de ella. Y la cámara está a menos de un pie. Y ella. Simplemente lo que quiere es comerse sus frutas. Y que la dejen en paz. La vamos a dejar tranquilita ahí. Y nos vamos a ir. Cuando ellos venimos. Que calas de cocodrilo. Un caimán grandísimo. Allá. Acá. Ese tipo. Tiene que tener. Como diez. Piedes largos. Y pesar de unas trescientas. Cuatrocientas libras. Miren que clase de cabeza. Que grande está ese señor. Está de lo más sabroso ahí. Menos mal. Que no hay como cruzar para acá. No se que se tire para el agua. Que clase animal. Miren para allá. Esa grulla. Tiene tremenda suerte. De ponerse un nido ahí. Tan alto. Porque lo que hay en el agua. Deliro total. Está cimiendo. Pero no es mucho. Y fue bueno. Porque nos dio chance. Para ver un caimán allá atrás. Bien grandote. Brian. ¿Cuántos caimán hemos visto? Como cinco. Y un bebé. Y un grande. Y un grandote. Estamos contentos. Yo creo que cumplimos la meta. Ya. Más que cumplimos. Miren como están las tilapias ahí señor. Increíble. ¿Quién tuvieron atarraya aquí? Estas grullas. Una vez que se juntan. Se quedan de pareja para toda la vida. Bueno mi gente. Esto es todo por hoy. Hemos llegado al final de esta aventura. Un día encantador. Vimos cocodrilos. Vimos pájaros comiendo. Vimos ardillas. Vimos matas de naranjas. ¿Cómo tú pasaste el día? Buenísimo. Buenísimo. Bueno señores. Acuérdense. Denle like al video. Anótense para las notificaciones. Compartan el video. Suscríbanse. Lo más importante. Suscríbanse al canal. Ya saben. Si les gustó esta aventura. Aquí les dejo otra aventura. Para que la vean. Nos vemos señores.